Para poner los números en las casillas, te vas a donde dice Notación, en Líneas, le das en esta flechita de aquí y te vas a, seleccionas la que quieres, en este caso puede ser esta, Editar. Y aquí le das en Texto, Editar, yo te recomiendo que le des Enter, Espacio, pongas 1, 2, 3 y 4, los números que quieras, las veces que quieras que se repite, repita y le das en Small Text y le das OK. Y OK otra vez, Close, entonces por ejemplo, seleccionas, presionas la tecla L de Líneas y ya te aparece entonces aquí 1, 2, 3 y 4. Listo, entonces aquí pones, seleccionas tu barra para ponerle repetición y una vez más repites el mismo proceso, le das aquí en el cuadrito, Notación, Flechita, seleccionas esta ahora, Editar. Texto, Editar, Enter, Espacio, 5 y aquí Small Text. OK, OK, Close, seleccionas, tecla L de Líneas, tiene 5 y vas a ver cómo le doy Play y se reproduce por 4 veces, ¿no? Segunda, segunda, tercera, cuarta y la última salta al 5. Ahí está.